La feria de los inventos de la UPV tuvo lugar el pasado sábado y contó con la participación de diversas innovaciones en áreas como alimentación y sostenibilidad, salud, construcción y motor. Los estudiantes presentaron proyectos relacionados con el desarrollo de drones, el hiperloop y productos saludables como un aperitivo elaborado a partir de pétalos o un helado de algarroba. La feria proporcionó una plataforma para mostrar y compartir ideas innovadoras en diversos campos, promoviendo así el espíritu emprendedor y creativo entre los participantes. Pero aquí lo que queremos es que llegue a la ciudadanía muy bien, de la manera más clara y directa posible, pues lo que se puede apreciar, cosas que hacen los estudiantes, empresas que montan, resultados de investigación, yo creo es una muestra bastante representativa del talento y de toda la innovación y digamos bases para el progreso futuro de la sociedad que se hace en la Politécnica. Esta feria ofrece a los asistentes la posibilidad de ver y tener contacto directo con estas innovaciones, lo que permite conocer de cerca los avances tecnológicos y científicos que se están desarrollando. Lo que podéis ver aquí es un hiperloop, que es el transporte del futuro que llamamos, que es una especie de vehículo que se desplaza levitando por un tubo al vacío. Entonces te ahorras tanto el rozamiento con la superficie como con el aire y alcanzas las velocidades del avión con la comodidad y la frecuencia de los frenes. Nosotros somos un grupo de generación espontánea de la UPV, que somos 48 personas a día de hoy, totalmente multidisciplinar de distintas carreras que nos juntamos para llevar a cabo un vehículo cada año. En el evento se han reunido un total de 30 expositores que presentan los resultados del trabajo del personal investigador, estudiantes y graduados de la UPV. Además de los expositores también se llevan a cabo cinco talleres de divulgación científica donde se comparten conocimientos de forma accesible y amena.